Música Este proyecto lo comencé hace tres años con un proyecto que hice para los circos de Chile que se llamaba La Escuela en el Circo y que tuvo un alto impacto y de ahí nació esta idea de Carma y Pum de replicar un poco el modelo de escuela itinerante de los circos y propusimos en Dideco crear este programa para la Junta de Vecinos y surgió este proyecto porque ya lleva dos años este es el tercer grupo la gente se inscribe y termina su cuarto laboral rinde una prueba, certifica al Ministerio de Educación Yo que bueno, nunca es tarde para estudiar pero pensaba que había una edad como para estudiar me dijo, no, me dijo, no importa la edad son las ganas nomás A través de la Junta de Vecinos se inscribe solo necesita la fotocopia de su carnet no necesita acreditar estudios previos porque el Ministerio nos permite a nosotros esta instancia de solo certificado de fotocopia de carnet y rinden para cuarto medio laboral lo que les permite acceder a licencia de conducir o a trabajo Sí, la verdad que un éxito, estamos felices con el resultado de este programa de Vuelta al Colegio porque yo diría que es la muestra del espíritu de superación de sacrificio, de esfuerzo de personas que probablemente hace mucho tiempo dejaron el aula no es cierto, un colegio, la educación pero se inspiraron, dijeron aquí está nuestra realización tomaron el desafío, fueron capaces de cumplir esta meta y nosotros nos sentimos orgullosos por nuestro vecino La mayoría es gente de edad, de bastante edad y les da como un poco vergüenza que no habían terminado el colegio pero yo soy bien empática con ellos pues yo quiero harto a mis alumnos entonces ya en la segunda clase ya generamos vínculos y nosotros estamos en promedio 12 clases todos los sábados por lo tanto ya después hay harta confianza ellos vuelven al colegio realmente Tuvimos la convicción de entrar en esto y terminar porque es un anhelo de las personas que por haberse motivo no han podido terminar su cuarto medio así que yo le agradezco al alcalde, a la comuna de tener este tipo de proyectos así que yo me siento pero realmente realizado A partir de marzo ya se pueden inscribir en la junta de vecinos y las dirigentes de la junta de vecinos solicitan el programa de IRECO o organizaciones comunitarias Chiquillos, anímense, aquí no hay edad sobre 18 años hasta la edad que tenga es un programa hermoso tiene clases dos horitas a la semana no es tanto, nosotros nos adecuamos al horario de la junta de vecinos y es la misma junta de vecinos por lo tanto ni siquiera tienen que trasladarse muy lejos y nosotros damos garantía de éxito no hemos reprobado con ningún alumno de los 300, los 300 ganan aprobados